Y que pensaste que sin ti me moriría Y que creíste que sin ti fracasaría Si solo eres una de tantas que en la vida Me habría encontrado por ahí en alguna esquina Un día te quise, si fue cierto te lo digo Y sin embargo quedo atrás en el olvido Tus desprecios y traiciones me enseñaron Lo negro y ruin de tu corazón quemado Pero la suerte que hoy viene a mi favor Me va llevando triunfante por el camino No me hace daño tu amor, falso cariño Sigue tu rumbo, chiste malo del destino Un día no vuelvas a buscar mi amor perdido Solo hallarás para ti tristeza y frío Sigue en el mundo del que esperas algo puro Amores encontrarás pero como el que te di Como ese no habrá ninguno No valoraste el calor de mi cariño No viste el mundo que a tus pies quise poner Tu vanidad y tu belleza presumías Como si el tiempo en ti no fuera a correr Un día te quise, si fue cierto te lo digo Y sin embargo quedo atrás en el olvido Tus desprecios y traiciones me enseñaron Lo negro y ruin de tu corazón quemado Pero la suerte que hoy viene a mi favor Me va llevando triunfante por el camino No me hace daño tu amor, falso cariño Sigue tu rumbo, chiste malo del destino Un día no vuelvas a buscar mi amor perdido Solo hallarás para ti tristeza y frío Sigue en el mundo del que esperas algo puro Amores encontrarás pero como el que te di Como ese no habrá ninguno Como ese no habrá ninguno